Dejar volar el pensamiento, dejar volar la gente, para de donde no sentiré, porque si pienso nada más perdí. ¡Gracias! ¡Gracias! Dejar que el brillo en la mirada, se vuelva mustia flor de invierno, dejar el alma congelada, vagando por el recuerdo. ¡Niña que no! ¡Ábrete el pecho, sácalo al sol! ¡Bórrate adentro, limpia el amor! ¡Y cuando creas que no hay más, enamórate del viento! Dejar volar el pensamiento, dejar volar la tempestad, para que rote el sentimiento... ¡Bienvenido a todos! Es agradable ser el primer aeropuerto de Cuba, el aeropuerto que viene de Key West a Cuba, finalmente, después de casi 60 años que estamos aquí, y es agradable ser el primer aeropuerto. Espero que todos disfrutemos este maravilloso día en Havana, este es un maravilloso país, es una ciudad muy interesante, algo para descubrir y todos disfrutemos. ¡Hasta la próxima! 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 Soy fulana de mi barrio marginal Chancletera, pendenciera de solar